Sí, buenas, mi nombre es Edgar Burgo, entrenador oficial de la selección nacional de aquí de Febodón, Dominicana. Llevamos tres semanas haciendo unas eliminatorias para sacar el equipo masculino y femenino que nos va a representar en Reno, Nevada, en el PAPCOM, o en el torneo Panamericano. Al día de hoy ya tenemos una idea más o menos de los equipos que ya, de cómo se van a componer los seis varones y las seis hembras que vamos a llevar al equipo. Ha sido una eliminatoria bastante reñida, todavía no sabemos con certeza cuáles son los jugadores que van, porque todavía queda un día de competencia, y por estadística los números están bastante cerrados. El PAPCOM va a celebrarse del 18 al 25 de agosto, esperamos que los equipos que se compongan para ese evento sean bastante fuertes, sean bien competitivos, ya que va a jugar Estados Unidos, va a jugar Puerto Rico, va a jugar Canadá, México, Colombia, y pues un torneo de alto rendimiento, y esperamos que hacer un buen desempeño. De mi parte, pues llevo casi desde septiembre del año pasado, soy puertorriqueño, pero estoy comprometido al 100% con la selección de aquí de Dominicana, a dar el 100% siempre, y pues esperar que nos demos frutos en ese evento que va a llevarse a cabo el 18 al 25 de agosto, en Reno, Nevada. Muchas gracias.